Hola, hola, gracias. Nosotros continuamos aquí en el Jardín Español. Estamos llevando una pequeña transmisión. Como pueden ver, ya hemos encontrado más de 10 trabajos de brujería. Voy a hacer una sesión con el Goss Meter. A ver si podemos encontrar algo aquí o si podemos hacer contacto. Mira, aquí ya. Ándale. Ok. ¿Eres la señora Ana la que está aquí? ¿Eres la señora Ana la que está aquí? ¿Sí? Este... O eres Adrián. Gracias. Ok. Ok. ¿Estás enterrado aquí? ¿Estás enterrado aquí? ¿Necesitas oración? Ok. ¿Estás aquí ahorita en este momento? ¿Necesitas oración? Bueno, es interesante. ¿Estás aquí en este momento, verdad? ¿Eres la señora Ana? ¿Sí? Bueno. O también está el señor Adrián Alejandro. Ok. Gracias. Nosotros vamos a continuar. Está muy fuerte aquí la actividad. ¿Eh? Está fuerte el asunto. Bueno, ya hemos recorrido este panteón Jardín Español. Y la verdad sí hemos encontrado mucha brujería. Hasta arriba. ¿Quieres oración? Ahorita te hacemos oración. Gracias. Está vuelto loco este aparato. Vamos a movernos para acá. En esta zona es donde está más fuerte la actividad. Miren. ¿Por qué están? Ahorita de aquel lado no había nada. Pero en este sí está fuerte. Gracias. Hay mucha... Miren, ahí ya se calmó. Pero... Nomás nos movemos para acá. ¿Vale? Es aquí en esta área. Acá. Bueno, hay que andar con cuidado. Por favor, suscríbanse. Nosotros vamos a continuar aquí. Página Cita de Ultratumba. Demasiada actividad aquí. Estamos en el panteón Jardín Español. Continuamos. Está muy fuerte aquí. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Gracias. Veamos. Saludos a todos los que nos están apenas sintonizando. Veamos que hay aquí. Tumbas abiertas. Ahí es de todo. Llevándoles a todo transmisión en este panteón de Jardín Español. Bueno, nosotros continuamos. Gracias a todos. Vamos a seguir recorriendo este lugar. Ya el tercer video para finalizar el programa. Miren. Una bolsa negra. No hay nada. Bueno. Gracias a todos. Nosotros continuamos. Suscríbete por favor. Y comparte todas las transmisiones. Nos vemos hasta la próxima. Vamos a ver qué hay por aquí. Bueno. Esa es la zona. De aquel lado la zona de los niños. Vamos a ver qué hay por acá. Voy a tratar de no acercarme a las personas. Continuamos por acá. Nosotros continuamos de este lado. De aquel lado debe de haber mucha brujería. Pero bueno. Nosotros vamos a hacer un pequeño recorrido de este lado. Ya usamos el Ghost Meter. Vengo totalmente solo. Está muy fuerte la actividad en este lugar. Miren. Fuerte. Bueno. Vamos a continuar. Imagínate de día. Ahora de noche. ¿Cómo estará la cosa aquí? Hay gente tocando música. Qué bonito. Está muy fuerte. La energía aquí. Aquí me... A ver. Bueno. De aquel lado hay casas. Nosotros seguimos aquí. A ver qué podemos encontrar. Gracias a todos. No.